Hola, los saludo acompañado de esta hermosa panorámica del parque central en Sengen. En el video de hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de cables y conectores en el mercado. Al final estarás en capacidad de escoger el cable adecuado para cargar tu equipo de manera rápida y segura. USB tipo A. Es el conector más antiguo y universal. Por lo general va del lado del cargador o del computador. Posee 4 pines, 2 de carga y 2 de datos. Micro USB Es un conector no reversible usado en la mayoría de teléfonos celulares. Posee los mismos 4 pines que el USB tipo A, pero añade un pin extra de configuración. Es usado en los estándares de carga Battery Charger DCP y Quick Charge. USB 3.1 Este conector es muy similar al conector micro USB, pero añade unas líneas extra para una mayor transferencia de datos y velocidad de carga. Este conector es muy común en discos duros portátiles y en algunos modelos de Samsung Galaxy Note. USB tipo C Es el más reciente y tiende a reemplazar los demás conectores, gracias a su transmisión simultánea de carga, datos, audio, video e interfaz Thunderbolt. Este conector es reversible y maneja 24 pines. Es usado en estándares de carga como Qualcomm Quick Charge y USB PD. Lo puedes encontrar en teléfonos de marcas recientes fabricados desde el 2016. Apple Lightning Es un conector reversible usado en los productos Apple. Permite la transmisión simultánea de carga, datos y audio. Incorpora un circuito integrado con protección de sobrevoltaje y medidas anticopia. Muchos cables económicos incorporan integrados de muy mala calidad, causando bajas velocidades de carga, carga en una sola orientación y en algunos casos sobrecalentamiento e incluso cortocircuito. Algunos cables tipo C internamente son solo USB 2.0, dándote baja velocidad de carga y de transferencia de datos. Cables tipo C de 5 amperios deben llevar incorporado un microchip y marker. Algunos cables tipo A, tipo C tienen una configuración errada en los pines CC, lo cual puede sobrecargar tu cargador. Eso ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Hasta una próxima ocasión y recuerda, con tu seguridad y la de tu familia, no se juega. ¡Suscríbete al canal!